No, 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 no. Si te dijese que en muchas ocasiones he invertido con una posición de 100.000 euros, pero la mayoría de ese dinero no era mío, ¿a que no me creería? Es normal, yo tampoco me lo creería. Pero es que en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo tú también. ¿Qué tal, guerreros y guerreras del trading? Mi nombre es Diego Guerrero y en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es eso del apalancamiento... No, 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 no. Sí, 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 sí. Y cómo nos puede ayudar a multiplicar exponencialmente nuestros beneficios Pero ojo, cuidado, que si esto no se utiliza bien y no se tiene un buen plan de trading Básicamente todo lo que estamos haciendo en el curso de ego gratuito Si no se lleva a cabo esos pasos, nos puede llevar a tener pérdidas bastante grandes Que todo el mundo simplemente os dice lo bonito que es el apalancamiento Pero aquí se dice la verdad, lo bueno y lo malo Así que cuidado con eso, ¿vale? Ya os digo que cuando tengáis mucha más experiencia Vais a dar muchísimo las gracias a ese fenómeno llamado apalancamiento Bien, el apalancamiento no es más que abrir una posición por un capital muchísimo mayor Del que tienes en tu cuenta de trading Y ya estaría el vídeo Bueno, aquí se acaba, ¿no? ¡Vamos a por los ejemplos! Mira, imaginaos que tenemos el DAX a 10.000 puntos, ¿vale? Y queremos entrar con un contrato que es a 1 euro el punto Vamos a poner una posición pequeñita Con lo cual nosotros tendríamos que pagar, si lo comprásemos al contado Pues 10.000 euros por abrir esa posición ¿Qué ocurre? Que al tener este fenómeno de la naturaleza llamado el apalancamiento Pues nuestro broker no nos va a requerir que tengamos en nuestra cuenta esos 10.000 euros Porque si no, se limitaría el trading a gente que tiene mucho más dinero Con lo cual nos va a decir Vale, yo te dejo que abras esos 10.000 euros Pero tienes que tener en tu cuenta 500 euros ¿De dónde sale esos 500 euros? Pues muy fácil de dividir los 10.000 euros Que es el valor nominal de tu posición Entre el apalancamiento que tiene en este caso el DAX que es 1.20 Pues lo divide y te dan 500 euros Con lo cual el broker te va a retener esos 500 euros Hasta que tú cierres la posición que te los devuelve de nuevo ¿Ok? Eso es así, es que los traders somos más chulos que nadie Y podemos operar con dinero que no es nuestro Tú también De todos modos, si tú ganas 100 euros Pues cuando vuelven a tu cuenta obviamente no te van a poner 10.000 euros Te ponen 600 euros Pues eso es el apalancamiento A ver, si queréis ampliar muchísimo más la información Te lo puse aquí con otro ejemplo Mucho más claro también Y con un error que cometemos muchísimo por desgracia Pues muchísimos ciudadanos y muchísima gente en todo el mundo Eso sí, debéis tener en cuenta que antes de utilizar mucho apalancamiento Debéis de ver todos los vídeos del canal Porque vamos a mostrar paso por paso Cómo se hace y cómo mantener una gestión del riesgo Si no, os puedo asegurar que el apalancamiento No os va a ayudar a hacer crecer vuestra cuenta Sino que eso va para abajo en picado ¿Vale? No quiero que os pase eso Y por eso os cuento aquí toda la verdad Así que si queréis aprender todas esas... Todas esas estrategias que vamos a enseñar solamente en este canal Te suscribes aquí, formas parte de los guerreros y guerreras del trading Que cada vez somos más Y aquí debajo te voy a dejar el siguiente curso Porque la verdad es que está teniendo ahí una repercusión Una acogida increíble Y me encanta que seamos cada vez más Un abrazo guerreros y guerreras ¡Gracias! ¡Gracias!